No sé qué decirte, es un tema controversial. Antonia Jara comenzará su último año de secundaria ahora en el salón de clases, luego de que la pandemia y las clases virtuales causaran estragos en sus calificaciones. Fue súper buena en matemáticas, pero este año con la pandemia, con el estudio de mi niña en casa, fue súper, súper mal. O sea, nunca me he ido a tomar matemáticas en mi vida. Y no está sola. Un estudio realizado en casi 6 millones de estudiantes de escuelas públicas a través del país señala que los alumnos se atrasaron en matemáticas y lectura. Y un análisis más profundo demostró que las minorías donde más sufrieron fue en matemáticas, atrasándose un promedio de 6 meses comparado al 2019, el último año de clases presenciales. Estaba encerrada en mi cuarto de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y después de eso se iniciaba en el cuarto mientras hago deberes. Entonces eso me estresó. La madre de Antonia asegura que los retos fueron muchos, incluido lo que impactó a muchas familias latinas, la desigualdad en el servicio de Internet. Como éramos tantos en casa y era nuevo para todos, el sistema se caía a cada momento. Teníamos que desconectarnos y volver a conectar el Internet. La tecnología también volteó a los que no dominan el inglés. Ellos necesitaban no solamente la parte de fluidez, la parte escrita, y con compañeros practicando la lengua, el lenguaje inglés es muy importante.